Ayer lo hacíamos con el señor Caballero, candidato del Partido Socialista en Galicia, y lo hacemos con Hidoya Mendía, que es secretaria general del Partido Socialista Vasco, candidata a Lenda Cali. ¿Qué tal, señora Mendía? Muy buenos días. Muy buenos días. Varias preguntas, pero por ir de lo claro a lo oscuro, ¿qué le propone usted? Le hago la misma pregunta que le hacía al señor Caballero. ¿Qué le propone usted al ciudadano vasco? Imagínese que yo soy un votante vasco. Pero convénzame de que usted va a mejorar mi vida. ¿Cuáles son las líneas generales? Ya sé que el programa no me lo puede dar en dos minutos. Pero las líneas generales que van a hacer mi vida más agradable. Bueno, pues la pandemia nos ha cambiado la vida a todos y por lo tanto los socialistas, es verdad que elaboramos un programa, pero nos ha obligado a actualizarlo y a priorizarlo en torno a tres ejes. El reforzamiento de la sanidad, porque es la principal preocupación y porque se ha visto que hay que mejorar en algunos aspectos la reactivación económica y la recuperación del empleo, que en Euskadi íbamos muy bien en ese campo y nos hemos visto otra vez en el casillero de salida. Y por último, mejorar la red social para que nadie quede abandonado a su suerte. Es decir, que todo el mundo sepa que tiene un respaldo social por parte de las instituciones vascas cuando no tiene ningún ingreso de ningún tipo. Esos son los tres ejes sobre los que nosotros estamos explicando esta campaña, pero sobre todo a nosotros nos avala, señor Herrera, la trayectoria. Nosotros somos un partido responsable, tanto cuando estamos en la oposición como cuando estamos en el Gobierno. Arrimamos el hombro en las circunstancias más complicadas y tratamos de centrar a las instituciones en lo importante, que lo importante son las cosas del comer y la agenda de las preocupaciones del ciudadano, que gira en torno a si mi trabajo es bueno, mi salario, si tendré una vivienda adecuada, la movilidad, en fin, las cosas básicas de la vida que en el País Vasco durante muchos años, ustedes lo saben, pues nos hemos enredado en debates identitarios que no llevan a ninguna parte y sobre todo distraen a los gobiernos de lo importante. Y no estamos para perder el tiempo en estas circunstancias, así que yo me presento en estas elecciones sobre todo como garantía de centrar los gobiernos en lo importante, de no perder el tiempo y de recuperar el empleo y la economía donde tenemos que tenerla. ¿Qué es la diferencia de su socio de gobierno en este momento o de los últimos tiempos, que es el PNV? Es decir, ¿qué gran diferencia hay para el votante vasco entre votar a usted o votar al señor Urcullo? Hombre, pues somos dos partidos muy distintos, ¿no? Es verdad que somos los dos partidos más antiguos de Euskadi, pero somos muy diferentes. Nosotros somos un partido claramente de izquierdas, reformista, que cada vez que ha gobernado Euskadi lo ha modernizado y el Partido Nacionalista Vasco es un partido más de centro-derecha nacionalista, evidentemente, y que, por lo tanto, defiende cuestiones más de ámbito identitario y de centro-derecha. En la legislatura pasada hicimos un esfuerzo enorme, dejando a un lado muchas cuestiones programáticas de cada uno, para hacer un programa de gobierno entre los dos, que lo hemos cumplido en esta legislatura. Y, bueno, yo me presento a estas elecciones intentando que la ciudadanía confíe mayoritariamente en nuestro proyecto, ¿no? Como el único que garantiza ese sosiego, esa tranquilidad y ese crecimiento económico que todos deseamos para el País Vasco. ¿Qué sabe usted del brote de Ordicia en Guipúzcoa? Bueno, pues lo que han trasladado los responsables del Departamento de Sanidad, ¿no? Que parece ser que es alguien que viene de fuera del pueblo y luego termina siendo casi un brote de contagio comunitario y, por lo tanto, al que hay que atajar con rapidez y, por eso, se están haciendo muchas PCRs en el municipio para tratar de acotar y saber cuál es la dimensión exacta de los contagios producidos. Yo quiero aprovechar la oportunidad que me da usted también para hacer un llamamiento a la responsabilidad personal, ¿no? Porque las instituciones, durante todo este tiempo, han hecho un esfuerzo con el confinamiento, con el estado de alarma, etcétera, pero ahora, en este nuevo tiempo, cada uno de nosotros tenemos que ser responsables, utilizar la mascarilla y tratar de mantener las distancias, la higiene, porque el virus sigue entre nosotros. ¿Puede ser, Ordicia, la primera localidad vasca, volver al confinamiento? Bueno, el Departamento de Sanidad, de momento, no lo ve necesario, ¿no? Yo creo que es mejor ir paso a paso y no adelantar acontecimientos. Veremos el nivel de contagios que tenemos en Ordicia. Yo creo que hoy ya se conocerán los datos exactos de todas las PCRs realizadas y estaremos atentos. ¿Qué habría pasado de ser otro el gobierno en el caso de que le hubiera producido, se hubiera producido el derrumbe que le ha costado la vida a dos personas que todavía no han podido ser rescatadas en Zaldívar? La responsabilidad del derrumbe de Zaldívar yo creo que nos interpela a todos, ¿no? A todos los que estamos en la responsabilidad pública y tanto desde los gobiernos como desde el legislativo, desde el Parlamento. Yo creo que se ha demostrado que la legislación que tenemos, que es una transposición de directivas europeas, el cumplimiento de todos los protocolos ha demostrado que no es suficiente para evitar una tragedia de las características de Zaldívar, donde todavía tenemos dos personas desaparecidas y estamos en permanente búsqueda de esos cuerpos, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en la próxima legislatura es un profundo análisis de cómo mejoramos nuestra legislación medioambiental con lo que tiene que ver con los vertidos, cómo establecemos controles mucho más exhaustivos y exigentes para impedir que una tragedia de estas características vuelva a ocurrir y también cómo seguimos desarrollando las iniciativas relacionadas con la economía circular, porque a nadie se le escapa que Euskadi es un país muy industrial, generamos muchísimos residuos diarios y tenemos que hacer que todo esté dentro de lo que se llama ahora el ciclo de la economía circular para acabar en residuos cero y también en el medio y corto plazo, que no sea más barato verter que valorizar, que es un poco lo que ha estado ocurriendo hasta ahora, ¿no? ¿Usted, si hubiera sido presidenta, habría autorizado la entrada o habría pedido ayuda a la UME o lo habría rechazado también como señor Urcullo? Es que con el vertedero de Saldívar no se ha planteado en ningún momento la necesidad de que la UME participe en las labores de rescate. Se ha podido acometer desde el primer minuto con los medios propios del Gobierno vasco y de la Diputación Foral de Vizcaya, Protección Civil, Policía Autonómica y bomberos de la Diputación de Vizcaya son los que han estado acometiendo desde el primer momento todo lo relacionado con la búsqueda de los desaparecidos, también con el apuntalamiento de la montaña para que no continúe el vertido por la ladera de la montaña. Posteriormente, evidentemente, la empresa que es la responsable de esta tragedia, lo que ha hecho ha sido también tener que pagar la factura de las empresas contratadas para las labores de estabilización de las laderas y en eso estamos. Bueno, por eso fue un ofrecimiento que hizo el delegado del Gobierno en el País Vasco. Sí, sí, sí. En ofrecer la participación de la UME que fue no estimada o rechazada. Bueno, pongámosle el nombre que usted quiera. Bueno, el delegado del Gobierno sí lo hizo, pero no se estimó necesario. Si se hubiera estimado necesario, evidentemente se hubiera llamado. Yo, desde luego, nunca he tenido ningún problema para contar con la colaboración de cualquier institución que pueda arrimar el hombro y ayudar. Y de la misma manera que durante la pandemia, pues también así lo reivindiqué, que si era necesario que viniera la UME, pues que viniera. Se demostró que no era necesario, que podíamos hacer frente a la pandemia con las UCIs y los hospitales que teníamos, porque afortunadamente tenemos una buena red pública hospitalaria y no ha sido necesario. No hay que tener ningún complejo. Yo creo que lo que ha demostrado esta pandemia es, sobre todo, humildad a todos y nos ha dicho una lección muy grande, que es que solos no vamos a ningún sitio y que juntos tenemos todos una oportunidad y, por lo tanto, la colaboración, la coordinación y la ayuda de unos a otros, comunidades autónomas entre ellas, colaboración con el Gobierno de España, es fundamental para la garantía de éxito. ¿Formaría usted un gobierno con Bildu si fuera necesario y diera las cuentas con Podemos para desbancar al PNV del Gobierno? Usted se está convirtiendo en el tema de campaña y la verdad es que yo llevo, desde hace ya varias semanas, incluso antes de la campaña electoral, hablando muy claro sobre esta cuestión y me gustaría que el resto de partidos políticos en esta campaña, en Euskadi, también hablasen igual de claro que estoy hablando yo como candidata al Endakari. Yo me presento a estas elecciones para hacer políticas progresistas y para una salida justa hasta crisis. Me presento a estas elecciones con la voluntad de acordar, porque creo que a los parlamentos hay que ir con voluntad de acuerdo, porque si no tendrás que explicar a los ciudadanos para qué te votan, porque si te votan para no hacer nada en el escaño, la verdad es que mal vamos. Y luego, para formar un gobierno, evidentemente tienes que compartir, aparte de las políticas públicas que tienes que poner en un acuerdo de gobernabilidad, tienes que compartir también unas bases éticas y de futuro, de país, ¿no? Y por lo tanto, aquí en Euskadi cobra especial relevancia que todavía hay un partido que se sienta en el Parlamento, que además ha sido hasta ahora, por lo menos, la segunda fuerza política en Euskadi, que no es capaz de decir, junto con el resto de las fuerzas políticas vascas, que matar fue injusto, no solo en el presente y en el futuro, sino también en el pasado. Y que nunca hubo una razón para asesinar a una persona porque pensara diferente, ni para perseguirla, ni para extorsionarla. Y eso todavía, en Euskadi, no lo decimos todos. Y mientras no lo digamos todos, pues evidentemente está claro que no compartimos todavía esas bases éticas sólidas sobre las que construir la sociedad vasca en el futuro. Y yo no puedo formar gobierno con quien no comparto unas bases de esas características. Los de Bildu ya han dicho claramente que no me votarían jamás como Lendakari, y yo desde luego tengo claro que no votaría a Mayalen Iriarte, candidata a Lendakari por EH Bildu. ¿Supone eso una diferencia de criterio muy clara con el comportamiento de su partido en Navarra o en el propio Parlamento Español? No, porque nosotros, y esto también se sabe, ¿no? Nosotros nunca hemos renunciado a hacer política en Euskadi, ni en los tiempos más oscuros. Jamás. Siempre hemos buscado el acuerdo para políticas concretas que mejoren la vida de la gente. Desde nuestros concejales en los ayuntamientos más pequeñitos de Euskadi, donde hacían política con muchísimas dificultades, pasando por el Parlamento Vasco. Cuando nosotros acordamos con EH Bildu, con Podemos, con el Partido Popular, con absoluta normalidad, igual que el Partido Popular acuerda con EH Bildu en el Parlamento Vasco con muchísima normalidad, pues cuestiones del día a día que mejoran la vida de la gente o para zumbar al Gobierno en una votación. No hay ningún problema. Otra cosa es cuando tenemos que hablar de cuestiones que tienen que ver con ética, ¿no? Y ahí yo entiendo que el Gobierno de España acuerde en el Congreso de los Diputados políticas concretas, sectoriales. Seguramente, en cuanto toquemos otros temas, pues vendrán las diferencias. Pero en políticas sectoriales, yo no le veo ningún inconveniente ni ninguna incoherencia con lo que los socialistas vascos hacemos y hemos venido haciendo en Euskadi. Le quieren preguntar, Gorgue Bustos, Ana Martín, Gorgue Vilches. Una pregunta para cada uno antes de acabar. Muy bien. Gorgue Bustos. Buenos días, señora Bendía. Buenos días. Ha dicho usted que no comparte las bases éticas con E.H. Bildu. De hecho, usted fue víctima de un ataque en su propia casa con pintura roja. Y creo recordar que 24 horas después la portavoz parlamentaria de su partido, Adriana Lastra, firmaba un acuerdo con Bildu nada menos que para la derogación íntegra de la reforma laboral. Yo no sé si eso es una forma de blanquear a Bildu por parte del partido del Gobierno, pero que se produjo, además, tan cerca de una agresión que Bildu no condenó, como usted denunció. No sé si fue aquello un error de la portavoz parlamentaria de su partido a su juicio. ¿Cómo lo ve? Pues mire, en primer lugar, como le decía, Bildu firmó aquel documento y lo que hizo fue enmendarse la plana desde Euskadi. Desde luego se vio como una cuestión que enmendaba la trayectoria de Bildu en Euskadi, porque siempre han abogado por una Euskadi independiente y porque no necesitábamos el Congreso de los Diputados para cambiar las leyes laborales en Euskadi para mejorar la situación de los derechos de los trabajadores. Y, sin embargo, de repente firmaron un documento de esas características, reconociendo que las leyes laborales se cambian en el Congreso de los Diputados y que, por lo tanto, es ahí donde hay que trabajar esas cuestiones. Así que, desde Euskadi se vio de esa manera. Y, como le he dicho a su compañero, yo entiendo que se firmen cuestiones que tienen que ver con materias que tenemos nosotros en el programa de gobierno y en el programa electoral. Por lo tanto, el tema de la reforma laboral, aparte de que no arrancó ningún compromiso nuevo para el Partido Socialista, porque Pedro Sánchez, desde que llegó a la Secretaría General, estuvo abogando desde el primer minuto por un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que, bueno, dote de derechos a los trabajadores en el siglo XXI y de herramientas también a los empresarios en este siglo XXI. Ana. Buenos días, señora Mendoza. Yo quería preguntarle. Usted nos decía hace unos minutos que han cumplido el programa electoral con el que se presentaron en 2016. Quería hablarle de aquel programa. Lo digo porque entonces ustedes hicieron de la política lingüística y de la discriminación del castellano en el acceso a las plazas de la administración una bandera. Y en el programa de estas elecciones aquello ha desaparecido y yo tengo entendido que el problema real persiste porque no hay nada en ese sentido avanzado. Quería preguntarle a usted directamente. Pues le agradezco mucho la pregunta. No está en el programa porque ya en el gobierno estamos trabajando en un decreto de perfiles lingüísticos para las plazas de la administración que recoge perfectamente todo lo que los socialistas defendíamos en aquella propuesta de hace cuatro años. Es decir, las cosas... Pero ha pasado una legislatura entera, señora Mendía, ¿eh? Ya, sí, sí. Pero es que hay que hacer primero una encuesta sociolingüística. Hay que analizar puesto a puesto la administración vasca para ver cuáles son las necesidades lingüísticas de cada puesto de trabajo y sobre todo la apuesta que nosotros hacíamos de perfiles mixtos tanto en la Archancha como en Osaquidecha pues porque un camillero no tiene que hacer una instancia judicial, ¿verdad? Y por lo tanto su euskera tendrá que ser más fluido en lo oral y menos fluido en lo escrito y lo mismo para los policías autonómicos. Y es eso lo que se está trabajando en el seno del gobierno. Bueno, la mayor prueba de la flexibilidad lingüística que ha llegado a la administración vasca se ha dado en esta pandemia donde ante la necesidad de contratar sanitarios se han contratado sanitarios pensando en su valía y en su aportación para curar a la gente en Euskadi y no por sus perfiles lingüísticos. Ya ha habido gente trabajando en Euskadi de todas las partes de España. Esa es la mayor prueba. Por lo tanto, vamos avanzando en la buena dirección. Jorge. Buenos días, señora Mendía. Buenos días. Usted ha prometido que no va a pactar con Bildu y yo quiero creerla. Sin embargo, todavía recordamos aquello de Pedro Sánchez el 9 de noviembre, un día antes de las elecciones, diciendo que era una pesadilla el pensar en un pacto con Podemos y el 11 de noviembre, un día después de las elecciones, Sánchez e Iglesias se abrazaban y firmaban un pacto de gobierno. Bueno, no digo que usted vaya a firmar con Bildu, aunque no he entendido mucho esa distinción entre política y ética, porque yo creo que si no son dignos para gobernar, tampoco son dignos para pactar cosas. Y es lo que yo le quería decir, que hay mucha gente que no entiende los portazos al Partido Popular de Ciudadanos que sí condenan el terrorismo, como usted dice, que no tiran pintura roja en la fachada de ninguna casa y a los que ustedes dan portazos y sin embargo son muy amables o amables o comprensivos con Bildu y su entorno. ¿Cómo explica usted eso? Porque es difícil de entenderlo. Pues mire, igual es difícil de entenderlo desde Madrid. Desde Euskadi, creo que nosotros hemos trabajado en los últimos 50 años en la lucha por la convivencia en Euskadi y por el respeto al diferente. Hemos luchado por acabar con el terrorismo y hemos acabado con el terrorismo. La democracia española ha vencido y a mí me gustaría escuchar en Madrid, sobre todo, ese discurso, ¿no?, de que los demócratas hemos ganado y la democracia ha ganado. Y la democracia tiene sus reglas. Y creo que la democracia tiene que ser una ciudad de murallas abiertas para acoger a todo aquel que quiere asumir sus reglas. Por lo tanto, EH Bildu es un partido político legal, igual que el resto de partidos que jugamos en el campo democrático, están registrados en el Ministerio del Interior y por lo tanto juegan con las mismas reglas. Evidentemente, hay cuestiones que todavía nos distancian como tiene que ver con la condena del terrorismo en el pasado y reconocer que matar fue una injusticia para las víctimas. ¿Por qué es importante esto? Porque precisamente mucha gente votante de Sortu, que es uno de los que integran EH Bildu, jaleaba en las calles y apoyaban la violencia terrorista de ETA. Por eso es tan importante que ellos hagan ese recorrido, porque no podemos volver a caer en Euskadi en un retroceso en ese sentido. Pero en lo demás, en las políticas diarias, en la institución, actúan con absoluta normalidad y las mayorías y minorías funcionan y funcionan con todos los partidos. Porque usted me mencionaba al Partido Popular y el Partido Popular pacta con absoluta naturalidad, firma documentos con absoluta naturalidad, lógicamente, sobre políticas agrícolas, políticas económicas, políticas de vivienda o políticas sanitarias con Euskadi Ría Bildu en el Parlamento Vasco y el señor Maroto, por ejemplo, que ahora es portavoz en el Senado del Partido Popular cuando era alcalde de Vitoria y tenía dificultades para sacar adelante la aprobación de las casas municipales, los presupuestos municipales de Vitoria, pactaba con Bildu y encima daba lecciones y decía que este era el camino que había que seguir. En fin, en Euskadi es verdad que estamos en un nuevo tiempo, afortunadamente, no nos matan. Pero todavía queda mucho recorrido por hacer en algunas cuestiones que tienen que ver con el rechazo a los métodos violentos. La prueba es el ataque en mi portal, ¿no? Todavía hay algunos reductos nostálgicos, violentos, pero también estoy viendo brotes de violencia y de intolerancia en otras partes de España que me preocupan igualmente. Por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer una llamada a la sensatez, a la cordura, al acuerdo, entre todos. Porque, en fin, creo que España es un gran país y nos merecemos que los que nos representan, los que representamos a los ciudadanos, estemos donde estemos, demos sobre todo, además, ejemplo de moderación, de sensatez y de búsqueda de acuerdos. Si estamos siempre al titular y al cortoplacismo, pues la verdad es que no nos va a ir nada bien. Yo, por eso, en esta campaña, me gusta mirar al corto plazo, es verdad, para las emergencias que tiene la gente, pero sobre todo al largo plazo. Y yo miro por la convivencia de Euskadi dentro de España y dentro de Europa. A mí me parece que eso es como mejor nos va a ir a los vascos y es como mejor nos ha ido también hasta ahora. Bueno, el titular que me queda de esta interesante charla es ni yo apoyaría a Bildu ni Bildu me apoyará a mí. Pues se podría resumir así, efectivamente. Seguro que por razones diferentes, pero sí, se podría resumir así. Muchas gracias, Idoia, mucha suerte el próximo domingo. Gracias por... ¡Gracias!